Música Los programadores son los que están cambiando el mundo Hoy por hoy, las soluciones a los problemas de la raza humana pasan por la programación y eso lo hacen estos muchachos Los maratones de programación son muy importantes para nosotros ya que esto nos da muchas oportunidades tanto de empleo como de aprender y crecer académicamente Uno tiene la oportunidad además de conocer personas abrir su mente hacia otros espacios que se salen como del común que uno siempre está en las clases Ese tipo de actividades ayudan a la preparación para las competencias grandes, los regionales, nacionales Nos brinda becas a los estudiantes que tengamos un buen rendimiento en las competencias La invitación es a todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano Y cuando digo todos es todos No se necesita ser estudiante de Ingeniería No se necesita ser estudiante de Ingeniería de Sistemas para poder participar No se necesita ser estudiante de Ingeniería de Sistemas No se necesita ser estudiante de Ingeniería de Sistemas No se necesita ser estudiante de Ingeniería de Sistemas